Señores y señores, suena el himno nacional chileno. Con el respeto que no están entregando los peruanos, vamos a intentar escuchar el himno nacional. Yo no sé, Felipe, con todo el respeto que me merece el himno nacional, pero esto a mí me parece lamentable. Yo creo que exponerse a este tipo de cosas allá y acá, porque la falta de respeto es en Chile, la falta de respeto es en Perú, es en Bolivia. Sí, en muchos lugares todavía no estamos acostumbrados, no nos hemos acostumbrado nunca. La verdad que se presta al entonar el himno nacional de distintos países a que el público finalmente haga sentir esa condición de local malentendida. Porque finalmente, como dices tú, es un tema de respeto. A ver si alcanza a escuchar el himno. Ahora también le da un poco de condimento. Puede ser paradójico, pero la rivalidad que hay entre Chile y Perú en el campo de juego se siente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!